¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices? Dios, qué hallazgo. Nunca había tenido uno así frente a frente. Pues habrá que emparejarlo para que perpetúe la especie. Por eso tranquilo. Que tal y como baila la salsa, ya te digo que este se hincha a follar en Euskadi. Los hombres que bailan bien necesitan un ecosistema favorable para no desaparecer. ¿Usted se cree que esto es música? Con tanto heavy no hay Dios que baile. Ya me está poniendo el Caribe Mix. Que tiene ahí a un chayán en potencia que de no bailar se está muriendo del asco. Deja eso. En el bar de al lado está a punto de suceder una catástrofe ecológica. Han puesto hoteles. Y mesas y sillas en la pista de baile. Entre todos podemos conseguir que esta especie se mantenga. ¿Has visto esos tíos? Porque yo le diría que estamos en Vitoria. Ya te dije que dar toda mi herencia a Greenpeace para que protegiera a los hombres que bailan bien no era dinero perdido. ¡Más pizarros! Pero no es la única especie que debemos proteger entre todos. Salvemos también a los hombres que les gusta ir a Ikea. Pues podríamos comprar este store que combina con la colcha. Anchón, dime la verdad. Tú eres maricón, ¿no? One, two, one, two, three. Izquierda, izquierda. Dos. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. ¡Joder! Levante detrás. Un, dos, tres. ¿Pero esto qué es? Un personal de lo más diverso. ¡Ay, Dios! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para siempre jamás a ver. Estáis en vuestra infancia. Sois unos niños. Me encanta Butragueño. Es el mejor. Es, es Encarni. Una de las mejores canguros de Bilbao. Ha sido súper difícil conseguirla. Ustedes estén tranquilos, ¿eh? Como si quieren quedarse fuera toda la noche. ¿Toda la noche? En el año 2009, una extraña enfermedad surgió en una granja de México y fue extendiéndose por todo el mundo. Si sale usted del país este verano, quizá pueda contraerla. ¿Qué te apuestas? Un mes sin sexo de ningún tipo. La que pierda le paga una cena a la otra en el Arzac. Hecho. Oye, pero esto queda entre nosotras, ¿eh? Claro, mujer. ¡Se abren las apuestas, mariconas! El pendón verbenero contra la mosquita muerta. Chaval, qué bajona. Que la nere no sabe conducir. Nuestro amor es esto imposible ahí. Ya. Oye, Yonan, ¿y por qué no la enseñas a conducir? Atiende, Chori, que Yonan ha tenido una idea mogollón de guapa. ¡Le voy a enseñar a conducir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!